que tenga por supuesto una semana muy deportiva. Abrimos nuestro segundo tema de análisis esta noche y es que se ha reportado el asesinato de un precandidato a la alcaldía de Jalpatagua, esto en el departamento de Jutiapa. Los máximos dirigentes de la agrupación Libertad Democrática Renovada Líder aseguran que la muerte de este precandidato tendría tintas políticos. Dos hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda del candidato alcalde de Jalpatagua, Jutiapa, Marvin Samayoa de Líder y le dispararon hasta darle muerte. El candidato se encontraba con su esposa, quien también fue asesinada. Para el diputado Jaime Martínez de Libertad Democrática Renovada, el asesinato es político. Según él, Samayoa de 32 años tenía la mayor intención de voto en el municipio. Sin lugar a dudas esto es puro tinte político, ya que él encabezaba las encuestas, era el virtual ganador. A escasos dos meses ya de abrirse la campaña política, ya es difícil alcanzar a alguien que está muy reconocido en un municipio y muy querido. Entonces yo siento que pudiera ser tinte político. Por supuesto que ahí están las investigaciones, están los entes investigadores que darán con realmente dónde está el problema, pero para nosotros sí tiene que ver algo de la política. Con moña negra, el partido Libertad Democrática Renovada aseguró que este no es el primer ataque, ya que el pasado sábado el concejal de las Cruces Petén también fue herido de bala en el costado y los pulmones, por lo que aseguran que le solicitarán al Ministerio Público que investigue a fondo los atentados armados. ¿Será esta la tónica de la campaña electoral? ¿Tendrá relación? ¿O bien todo aquel líder político de la comunidad que tenga algún problema o algún asesinato tendrá algún ligamen, licenciado Zapata? Es un tema muy delicado, pero ojalá que no sea la tónica de la campaña. Es que esa es precisamente la preocupación. Claro. Y me recuerda mucho el caso de un candidato aquí en un municipio de Guatemala que mandó, del líder también, ¿verdad? El de San José Pinula. El de San José Pinula, que al final... Que se murieron tres. Se murieron tres o se mandaron a matar y hasta se hizo un autoatentado de él para poder fingir que entonces había un ataque contra todos los demás, ¿verdad? Luego se descubrió que en realidad era un autoatentado, solo para poder entonces estar dentro de la lista de los atentados, de quienes sufrieron un atentado y de quienes murieron en esos atentados. Y a mí sí me preocupa que esta sea la tónica. No es algo nuevo para nosotros, pero es algo con lo que sí tenemos que terminar. Se denomina violencia política, o le damos criminalidad política. En todo caso, es la eliminación de un contendiente desde ya, bajo el principio que a la serpiente se le mata cuando es lombriz, ¿verdad? Ese es el principio que se estaría aplicando. Por las cantidades de dinero que se discuten ahora en alcaldías y los situados constitucionales que se tiene, también el acceso que se tiene a dinero, a obras, sobre todo en ese sistema corrupto de consejos de desarrollo que se tiene, que ha corrompido hasta los mismos cocodes y los coderes y toda esa triangulación que se tiene en eso que en cierto momento se vio como que era la panacea y la curación y de bajar el nivel... Es decirlo, que en la teoría, en el papel, es maravilloso. Es una maravilla, pero en la realidad los cocodes también están siendo corruptos y están siendo corrompidos también por otros corruptos, ¿verdad? Por los que van para arriba. Por los que van para arriba, porque al final los que van para arriba descubrieron que para poder obtener un proyecto, por eso los proyectos del Estado son muy caros, porque tienen que repartir entre el CODE, el Consejo de Desarrollo, el COMUDE y hasta el COCODE, porque el COCODE y luego regresa otra vez que dice sí, este sí, y este sí, y este sí, y oh sorpresa, muchos diputados tienen sus alcaldes satelitales ahí, quienes tienen constructoras o empresas de papel para poder realizar obra. Ahora, hay un magnífico documento que se llama el Reporte Petén, el Reporte Petén. De hecho, yo tengo varios comentarios en opinión aquí en Canal Antigua con relación al Reporte Petén. Y es un estudio que hace Inside Crime de las redes de distribución que tienen desde el Congreso la repartición del listado geográfico de obras. Este es para los casos de Petén, sobre todo estos candidatos peteneros que están ahora surgiendo o que van a ser presidenciables o vicepresidenciables y cómo estas redes se distribuyen las obras en el Congreso, pero cómo tienen redes de alcaldes en la costa, en el sur, en el oriente, en las Verapaces, en el altiplano. Porque en esto, de hecho el estudio hace un análisis de unos 600, hay unos 650 millones de Quetzales, ¿verdad? Solo una parte muy pequeña del listado geográfico de obras. Entonces, que un contendiente que tiene fuerza, que posiblemente podría ganar, sea un obstáculo para otro contendiente corrupto o que ya está en el proceso o que va para reelección, es muy dable y eso podría generar criminalidad política. Yo no le llamo violencia política, yo le llamo criminalidad porque eso es crimen. Yo, lo que sí, no coincido, por ejemplo, con el análisis que hace el diputado Martínez Loaiza de asegurar que es el virtual ganador, pero si ni siquiera hemos convocado a elecciones, Ana Lucía. Bueno, pues iniciar diciendo primero, enviar las condolencias a la familia del precandidato de Jalpatahua y decir que en efecto es un hecho lamentable, es algo que simplemente no debería estar sucediendo. Es muy atrevido decir que en efecto es un asesinato con tinte político o decir que es para evitar que él fuera a participar en las elecciones o algo por el estilo. Más bien es centrarse en el mensaje que esto está enviando, que si esto llega a ser cierto, es tan solo una muestra de lo que llegará a representar el proceso electoral dentro de unos cuantos meses. Y es ahí donde empieza ya el aviso, la alerta para las autoridades y las instituciones correspondientes para empezar ya a revisar cuanto antes, hacer las investigaciones desde antes de tiempo y de esta forma evitar que más personas puedan morir por una causa similar a esta. Licenciado Zapeta, último turno al bate. Cerrémoslo. Bueno, dos temas fundamentales para nosotros, ¿verdad? Primero la ayuda de ayuda o préstamo como lo va, esa ayuda básicamente como lo va a hacer el gobierno de Estados Unidos, de mil millones para tres países durante cinco años para un plan de desarrollo sobre todo a nivel rural. Muy poco a destiempo y sí quisiera aclarar algo ahí, había una acusación de chauvinista, o de que somos chauvinistas por los chauvinismos, básicamente la creencia, es no centrismo, se llama esa antropología, es la creencia, digamos, que lo extranjero es malo. Yo no tenía ningún problema si en lugar de dárselo a los estados, mejor esos 300 millones de dólares se lo dieran a necesidad privada. Estoy seguro que la necesidad privada de Guatemala, desde la mediana, como llaman la pequeña y la gran empresa, lo multiplicaría por mucho y rápido. Y de hecho, un gran guatemalteco, Marcos Andrés Santil, y ahí está el mensaje de él, ¿verdad? Donde dice que sí, son seguridad, educación y pobreza, pero eso requiere un fortalecimiento institucional para poder entonces hacer precisamente que esas causas bajen, bajen su impacto. Y en el segundo, no es ave anunciante, ni soy profeta, ni hijo de profeta, pero creo que anuncia mucho lo que vamos a ver, lo que ya estamos viendo en las elecciones, ¿verdad? Y creo que sí, no me atrevería exactamente, y estoy con usted, no me atrevería a decir como este diputado, que era el virtual ganador y no sé qué, eso nadie lo sabe hasta ahorita. Pero cuidado, porque precisamente ese partido es el que ha dado muchos casos de criminalidad y violencia política. Bueno, quizás el más recordado fue el del inicio de esta legislatura, o sea, no habían tomado posesión y un diputado estaba muerto. Ana Lucía, cerrémoslo. Bueno, pues para cerrar, decir únicamente que como ya habíamos mencionado, esto no debe ser motivo de plegaria, de agradecimiento o alabanza hacia el gobierno de Estados Unidos por darnos este préstamo de trescientos y pico de millones, sino más bien empezar ya a presionar para que estas instituciones internacionales, así como las internas, se dediquen a la institucionalización y de esa forma busquen más independencia para que la corrupción deje de arraigarse tanto en nuestro país. Momento del resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Presenta este segmento. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica para impulsar un plan estratégico de ayuda para los tres países. La bancada líder, asesinato de su candidato alcalde, Borja Alpatagua, Jutiapa, es de carácter político y electoral. Estados Unidos e Irán reanudan sus conversaciones en materia de energía atómica. El gobierno de Angela Merkel se une a los países que consideran inapropiadas las declaraciones del presidente griego sobre la deuda de su país. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate de esta noche. En nombre de Estoros Zapeta, Diana Lucía Mazariegos, Hugo Novales, Cristian Castillo, Filip Chicola, Edgar Ortiz, Quique Godoy, un servidor Juan Carlos Sandoval. Les deseo a usted que tenga una noche muy hermosa. Gracias por ver el video.